Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, os voy a traer diferentes imágenes de Instagram donde una cuenta que es fan de Shakira nos trae diferentes imágenes de Milan, de Shasha y de Gerard Piqué donde ya muchos están denunciando lo último que ha hecho, no sabemos si es con acuerdo con Shakira debería ser así porque él no se puede llevar a sus hijos cuando le plazca ya sabéis que en uno de los vídeos anteriores os comenté que seguían teniendo algunos problemas y que seguían hablando entre los abogados para concretar los días de vacaciones que Milan y Shasha iban a pasar con su padre pues bien, tenemos las imágenes y no sabemos si él lo ha hecho para castigar de alguna manera a Shakira por igual esas canciones que sabemos que no le gustan de este último disco de Shakira pues podría ser perfectamente porque ya sabéis que ayer estuvo Shakira en ese entretiempo de la final de la Copa América 2024 donde ganó Argentina, estuvo durante 7 minutos aproximadamente haciendo un show apoteósico histórico que de hecho es la primera vez que un cantante canta en el entretiempo de la Copa América y que es también la primera vez que ese entretiempo se alarga en vez de 15 minutos a 25 para poder montar ese pedazo de escenario que llevaba si no lo habéis visto pues os tengo varios vídeos anteriores hablando sobre el tema pero vamos a ver estas imágenes y lo llamativo que sería que Milan y Shasha en vez de estar como han hecho en ocasiones anteriores viendo a su madre en ese show, en ese Hard Rock Stadium estuviera con su padre los dos, ya vimos a Milan en el pasado fin de semana donde estaba viendo la semifinal de España junto a su padre Shasha no estaba, algunos en comentarios me dijisteis que Shasha estaba con los padres de él o sea con los abuelos paternos yo no lo sé porque no lo he visto, no he visto imágenes de él pero sí que vi aquellas imágenes de Milan con su padre y ahora los hemos visto a los dos llama bastante la atención, sí que es cierto que era en el mismo día tanto una cosa como la otra era imposible que los niños estuvieran en los dos sitios pero de verdad es más importante llevar a tus hijos a la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra que dejarlos ver primero a su madre cantando en el escenario en ese show tan impresionante que no es la primera vez que los vemos como están junto a ella viéndola actuar sino que además estaba para algunos ya casi el enemigo estaba Leo Messi jugando esa final que durante mucho tiempo parecía que se llevaban muy bien ahora parece que no tanto pero por otro lado estaba jugando Colombia en esa final y él no se puede olvidar que sus hijos llevan sangre colombiana por su madre pero vamos a ver esas diferentes imágenes porque además también hay una imagen que yo os voy a enseñar yo no lo tengo muy claro pero dicen que incluso habría estado con Clara Chia con sus hijos en esa final es curioso porque yo que estuve lógicamente viendo ese partido donde ganamos yo no vi a Gerard Piqué por ningún sitio me llama mucho la atención porque sí que vimos otras imágenes de otros jugadores también del FC Barcelona que además estaban juntos sentados que es el antiguo entrenador del FC Barcelona Xavi estaba con dos iconos no solo del FC Barcelona sino de la selección española estaba junto a Iniesta que ya hace unos años nos dio también un mundial y también con Villa que es uno de los máximos goladores también de la selección española y supuestamente todos amigos de Gerard Piqué pero él no estaba y a ellos tres los pudimos ver en muchas ocasiones tanto en imagen de foto como en vídeo porque en esa retransmisión que nos hicieron del partido diferentes veces los enfocaban y a él ninguna cosa que sí que pudimos ver en ese partido anterior donde vimos a otro de los iconos de la selección española y a FC Barcelona, Puyol no sé si sabréis quién es pero es también uno de los mejores defensores que hemos tenido por no decir el mejor y estaba junto a Piqué en esa ocasión sí que es cuando los vimos pero me llama la atención que en esta no Gerard Piqué se llevó a los niños a Europa para que no vean a su madre en la clausura de la Copa América así es como nos lo dicen a través de esta cuenta yo no sé vosotros qué pensáis pero como ya habéis visto en la introducción que os he hecho a mí también me llama bastante la atención y nos dicen a ver si vosotros lo veis igual o no el complejo de inferioridad y la envidia de Piqué lo llevó a llevarse a los niños para Europa que de hecho estuvieron en Berlín que es donde se jugó la final para que no vean brillar a Shakira en la clausura de la Copa América todo el año los evitó incluso hubo meses en los que ni siquiera los visitó y esto lo sabemos porque ahora si quiere pasar tiempo con ellos claramente le mortifica verlos apoyando a Colombia y viendo triunfar a su madre ante 60.000 personas que es lo que yo os acabo de decir eran dos cosas no era solo ver a su madre sino también ver a Colombia así que es cierto que ellos también son españoles por la parte que les toca pero era más importante de verdad ver la final de España bueno podéis dejar vosotros vuestras opiniones Shakira estaba emocionada por disfrutar de esa final iba a realizarlo en un principio con sus hijos allí presentes pero Piqué se interpuso en sus planes y aquí tenemos esas imágenes que son en el aeropuerto donde ya se preveía que iban a estar en esa final de la Eurocopa porque de hecho estáis viendo como llevan la camiseta de España y aquí os traigo otra de esas imágenes Milani Shasha se perderá en la presentación de su madre esto también nos lo ponían hace unas pocas horas se confirma que Milani Shasha se van a perder ese show de Shakira por la envidia de su padre que no pudo soportar la idea de verlos en un estadio lleno de colombianos ovacionando a su madre todo el año los ha evitado hasta que escuchó a Shakira decir que estaba muy emocionada porque los niños verían participarla a ella en la Copa América y ahí se le despertó el instinto paternal y quiso estar con ellos aquí tenemos esa imagen como están llegando ellos al aeropuerto son imágenes distintas a las que os he enseñado anteriormente como estáis viendo ellos no van con las camisetas de España pero en las anteriores sí porque era cuando estaban llegando fijaos aquí hasta pierde a Shasha que ya es algo habitual en él no sé qué le pasa perdiendo siempre a uno de sus hijos que no es la primera vez que lo vemos y aquí ya los vemos en ese evento donde nos dicen que Clara Chía también estaba con ellos y aquí tenemos Clara Chía en el mismo evento que los hijos de Shakira dicen que al parecer pues se atrevió de llevarla con ellos y es más incluso un vídeo que subieron a TikTok hay alguien que les dice oye ¿podrías subir nuevamente ese vídeo con una flecha o con un círculo para buscarla? porque la verdad es que es difícil de ver yo os lo pongo tenemos esas dos imágenes porque en la derecha como estáis viendo se ve a Shasha junto a Piqué que él no lleva la camiseta de España y en la izquierda podemos ver esa flecha pues si miráis la flecha parece que hay ¿veis? como se adelanta un poquito y se va hacia atrás pues parece que sí que estuvo con ellos de hecho esto no es de la final de la Eurocopa sino en la velada del año 4 que además fue hace un par de días y os voy a traer también un vídeo donde yo no sabía que Gerard Piqué iba a estar en la velada y ahí vemos esa imagen de algún aficionado que sí que lo grabó no sabemos si en la final pues también estuvo Clara Chia con ellos pero parece ser que en la velada de Ibai sí que estuvo no parecen las mismas imágenes a mí me parece más que iba vestido como lo hemos visto en el aeropuerto cuando se dirigía a la final de la Eurocopa pero no estoy segura del todo así que yo tampoco lo puedo afirmar buscaré más imágenes es complicado pero si las hay lógicamente os las traeré pero quiero que me comentéis a ver qué opináis vosotros sobre lo último que ha hecho ¿os parece bien? ¿os parece mal? sí que es cierto que quizá Shakira cuando vio el anterior partido en lo que se había formado en las gradas decidió que sus hijos no fueran a la final por lo que podía suceder que de hecho lo hemos visto yo casi en cierta manera agradezco que sus hijos no hayan estado porque imaginaos si les llega a pasar algo sí que es cierto que ellos no iban a entrar por la misma entrada pero nunca se sabe porque fijaos en el anterior partido lo que vimos que incluso jugadores denunciaban cómo habían ido a atacar a sus propias familias me podéis dejar como siempre vuestras opiniones comentarios vuestros me gustas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!